Su vida es lejos Quiero llevarme ahí Para bailar Quiero llevarme ahí Y pasear Cogiendo te Quiero llevarme ahí Y ver yo es Mientras morimos de amor Para que nunca te olvides de mí Quiero llevarme ahí Quiero llevarme ahí Quiero llevarme ahí Tu vida novedad Quiero llevarme ahí Quiero llevarme ahí Quiero llevarme ahí Quiero llevarme ahí Quiero llevarme ahí